Nosotros vinimos a hacer la detección de la diabetes, como lo hacemos todos los años, y a tomar también la presión arterial, que son dos servicios que la gente tiene que hacérselo. La diabetes ya sabemos que es una enfermedad silenciosa y que la gente tiene que saber cómo, cuándo cuidarse. Por eso es que nosotros hacemos la detección de diabetes. Aprovechando la oportunidad, brindando también un servicio a toda la gente que venga hoy a este evento. Por supuesto, para toda la comodidad, y es gratis, no se cobra nada por esto. Así que siempre nosotros tenemos que, en la misión, sigamos en un servicio. Viviana, ¿la gente toma conciencia de lo que es esta enfermedad de la diabetes? ¿Aprovecha la oportunidad? Bueno, hay gente que sí, pero hay algunos que son reacios, porque les gusta comer, tomar mate, comer las tortas fritas, y entonces dicen, no, recién comí. Pero están equivocados, tienen que hacérselo y después, según el resultado, bueno, van y disfrutan de lo que quieren comer y tomar. Pero también tienen que saber del control de la presión arterial, que también es silenciosa, no avisa. Y después, cuando tenemos un hemiplegio, una enfermedad, por ejemplo, que vamos a decir, de los que están enfermos, el corazón, que también la diabetes produce una presión arterial. Tienen que saberlo eso. Graciela, aprovecharon la oportunidad también para brindar otro de los servicios que brindan ustedes desde Leones, que es otorgar lentes, bueno, a la gente que lo necesita. ¿Aprovecharon la ocasión para esto también? Sí, aprovechamos justamente esta ocasión para entregar un par de anteojos a una niña de la escuela, ¿no es cierto? Porque tenemos pedidos, se hizo la pesquisación en la escuela, y de acuerdo a esos resultados, hay mamás que acuden al Club de Leones para poder resolver su problema. Justo ayer nos entregaron un par, así que no esperamos al día lunes, se lo entregamos en este momento, acabamos de entregar un par de anteojos también. Lo que es Leones pertenece a lo que es la red de instituciones, y ustedes desde allí, como otras instituciones que vemos hoy en la plaza, colaboran, apoyan esta iniciativa. Por supuesto que sí, tenemos que tratar de trabajar todos unidos. y para eso vamos a las reuniones de la red institucional. Tenemos que apoyar también a todos, todos nos tenemos que apoyar y trabajar en conjunto, no uno más y uno menos, y todo sea por el bien de la comunidad que se hacen los servicios.